Muy mal, gracias a ella y a Carmen Armendariz, que las detesto a las dos. Sabemos absolutamente que eso es una verdadera estupidez y que le han dado un juego que es otra mentira. Y yo por eso te dije, yo fui testigo de cómo trató a la señora Annette Kumburu. No quería Andrea que se sentara Annette Kumburu con ella a desayuno. Una productora de Quinta y de una conductora que está ahí porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabemos. Mentira, mentira absoluta, sin una sola prueba, sin una sola prueba afirmando esto. Se merecen lo peor porque se lo han ganado, porque son muy malas personas con otras personas, porque destruyen carreras, porque inventan chismes. Que yo tenía una relación de no sé cuántos años y que yo, teníamos un departamento juntos en una colonia. Annette Kumburu y Andrea Legarreta se han colocado como las principales tendencias en las redes sociales al inicio de este 2024. Y es que la exconductora de hoy le concedió una entrevista a los periodistas Ana María Alvarado y Carlo Uriel, en la cual no tuvo piedad al referirse a Andrea Legarreta, a quien señaló por haberle hecho la vida imposible durante su tiempo en Televisa. Las recientes afirmaciones de Annette Kumburu han generado una gran conmoción en las redes sociales, y hay una gran expectación por la posible respuesta de la conductora del programa hoy. Después de que Annette Kumburu expresara abiertamente su descontento y arremetiera contra Andrea Legarreta, revelando, y asegurando la existencia de un romance entre Andrea y un ejecutivo de Televisa desde hace 25 años, muchos están a la espera de la reacción de la propia Andrea Legarreta. Bien amigo, ahora contamos con la respuesta de Andrea Legarreta, que más que una respuesta parece ser una contestación con guante blanco. Además, ya hay personas que incluso especulan y afirman que, dado que Andrea Legarreta supuestamente ha estado saliendo con este ejecutivo de Televisa durante 25 años, es probable que una de las hijas de Andrea sea hija de dicho caballero. También se comenta que existe un testigo presencial que pudo observar cómo Andrea Legarreta trataba a Annette Kumburu. Además, circula un video en el que se puede ver a Andrea Legarreta junto al señor Bernardo Gómez. Se especula sobre el propósito de este video y que intentan transmitir con él. Hay muchas personas que se dedican a analizar el lenguaje facial y las expresiones para determinar si realmente hay algún vínculo emocional entre las personas involucradas. Parece ser que este video es el único disponible en el cual se ve a Andrea Legarreta junto a Bernardo Gómez, y se presume que su divulgación tiene como objetivo que la gente saque conclusiones sobre la relación entre ellos. Amigos, comenzaremos con el tema de la respuesta de Andrea Legarreta a Annette Kumburu. Esto fue lo que expresó Andrea al respecto de Annette. La conductora de Hoy compartió un mensaje enigmático a través de su cuenta de Instagram. En la publicación, mostró una imagen que hace alusión a enfocarse en lo positivo para encontrar la felicidad. Cabe mencionar que, a pesar de las especulaciones, ni Andrea ni la productora señalada por Annette Kumburu han abordado aún las declaraciones. Esta falta de comentarios no beneficia especialmente a Andrea Legarreta, quien ha optado por guardar silencio, posiblemente para evitar controversias. Es bien sabido que Legarreta no traga a Annette Kumburu, siempre fue así, nunca la ha querido y nunca se llevó bien con ella desde que trabajaban juntas. Además, Andrea Legarreta aprovechó para dedicar un mensaje a su madre, quien perdió la vida hace algunos meses. El mensaje de Legarreta dice, la gente feliz no es feliz porque lo tiene todo, es feliz porque ha desarrollado la habilidad de ver lo bueno en las cosas que le suceden. Según algunas interpretaciones, la gente especula que este mensaje podría ser una respuesta hacia Annette Kumburu, una especie de contestación con guante blanco para no sumergirse directamente en la polémica. Sin embargo, no se puede confirmar si realmente fue una respuesta a Kumburu, y en caso de serlo, algunos críticos consideran que es una respuesta poco efectiva. En lugar de abordar directamente las declaraciones de Kumburu y tratar de defenderse, Legarreta optó por compartir esta imagen en sus redes sociales, que, en última instancia, no ofrece mucha claridad sobre la situación. En otras palabras, Andrea Legarreta está dando a entender que ha cultivado la habilidad de encontrar lo positivo en las situaciones, aunque en este caso particular, esa perspectiva no sea tan evidente. Contrario a la imagen que suele proyectar en el programa hoy, donde la vemos siempre sonriente y positiva, esta situación está revelando un lado malo de Andrea Legarreta que no era tan conocido. No obstante, actualmente hay un testigo que afirma haber presenciado los presuntos maltratos, que Andrea Legarreta le infligía a Annette Kumburu. Según este testimonio, la situación alcanzaba un punto en el que, durante un desayuno con la producción, Legarreta le expresaba abiertamente al jefe, al encargado principal de la producción, que no deseaba que Kumburu compartiera la mesa con ella, indicándole que esperara o que desayunara en otro momento. Esta revelación arroja luz sobre la relación entre ambas presentadoras, contradiciendo la imagen previamente proyectada de un equipo unido cuando comenzaron a trabajar juntas. Ahora, parece que Legarreta no tenía la intención de forjar un equipo sólido para el programa, resulta que prácticamente a esta señora se le había subido la fama a la cabeza, y se sentía muy poderosa dentro del programa, llevándola a comportarse de manera grotesca y poco colaboradora. La situación se agravó al punto de que Legarreta se hartó de Annette Kumburu e hizo que la despidieran. Entonces, no resulta sorprendente, dado que previamente habíamos escuchado que Andrea Legarreta no es una persona muy virtuosa y tiene sus propias mañas. No es que sea un modelo a seguir y, como todos, debe tener sus imperfecciones y cualidades. Ya habíamos conocido muchas de estas afirmaciones que ahora salen a la luz sobre Andrea Legarreta, las cuales Alfredo Adame ya había mencionado anteriormente. Resulta curioso que, en su momento, Alfredo Adame fue objeto de críticas y descalificaciones, y hoy en día, parece que sus afirmaciones sobre Andrea Legarreta estaban en gran medida fundamentadas, y él siempre estuvo diciendo la verdad. Es bastante irónico y sorprendente que este hombre, a pesar de haber sido difamado en el pasado, esté resultando tener razón en sus declaraciones sobre Andrea Legarreta. No obstante, aún no hay pruebas que respalden lo que Anet afirma sobre tener pruebas de que Andrea, de que está actualmente en una relación o tuvo con un ejecutivo de Televisa. Pero hasta este momento no hay ninguna imagen, foto o video que muestre a Andrea Legarreta junto al señor Bernardo Gómez, a excepción de un video que circula en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde están analizando el clip para que las personas versadas en el tema de la lectura facial puedan determinar si Legarreta realmente está enamorada de esa persona. Cabe destacar que el video es de hace ya algunos años. Sin embargo, en el momento en que Bernardo Gómez entra al estudio, la reacción de Andrea Legarreta es notable, queda impresionada, sus ojitos brillan, se muestra muy atenta y nerviosa, sin saber cómo manejar la situación con el señor. ¿Qué interpretación le das a la reacción de Andrea Legarreta al ver a Bernardo Gómez? ¿Qué piensas al respecto? ¿Realmente consideras que en ese momento, debido a la supuesta relación de 25 años entre Andrea Legarreta y este ejecutivo, ella se pone nerviosa al verlo llegar, como si fuera su cita? ¿O es una reacción normal al sorprenderse al ver que entró al estudio su jefe, el jefe de todos ellos? Sin embargo, creemos que esto ya se está descontrolando por completo. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.